Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Mi nombre es Marco Ríos Pita, profesor universitario de cursos de negocios. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de marketing global y de la P de producto. Principalmente acerca de los obstáculos, los retos que enfrenta una organización cuando expande sus negocios a nivel internacional y tiene que determinar la estrategia de producto de la compañía. Antes de comenzar, los invito a suscribirse al canal, a compartir este contenido educativo con otras personas que lo puedan necesitar para que de esa manera sigamos creando contenido académico para todos ustedes. Así que, bueno, comencemos chicos. Nuevamente, cuando una empresa internacionaliza sus operaciones, como ustedes ya deben saberlo, lo hace por tres motivos. Para vender más, para reducir su riesgo al diversificar y también para obtener recursos que no puede adquirir a nivel local, a nivel doméstico. Sin embargo, cuando una empresa, debido a estas razones, expande sus negocios a otros países, se va a dar cuenta que la estrategia de marketing va a tener que adaptarse de cierta manera. Cuando hablamos de la P de Producto y con respecto a la política de productos, las empresas tienden a adaptar los mismos por tres tipos de razones. Razones legales, razones culturales y razones económicas. En esta sesión vamos a explicar estas tres razones y cuáles son las alternativas que tiene una organización para hacer mercado, para hacer negocio en esos países. Vamos a hablar inicialmente de las consideraciones legales. Básicamente, se refieren las consideraciones legales a las acciones que toma el gobierno del país anfitrión con respecto al funcionamiento del comercio en su territorio. Normalmente, los gobiernos establecen medidas para proteger la salud de los ciudadanos de dichos países. Y si las compañías no cumplen estos requisitos legales, simplemente no están autorizadas para vender el producto o ofrecer el servicio. A través de los años, estas leyes se han vuelto más estrictas. ¿Por qué motivo? Porque, sobre todo, países emergentes eran muy permisivos en este aspecto. Y por ese motivo, llegaban a sus mercados productos defectuosos con una calidad por debajo de lo esperado o que pudiesen atentar contra la salud de los ciudadanos. Por ejemplo, juguetes tóxicos, juegos pirotécnicos, vehículos o motocicletas de bajo costo que no eran seguros y que ocasionaban accidentes, entre otras circunstancias. Acá les voy a brindar un ejemplo de lo que una normativa, una ley comercial puede hacer para una empresa internacional. En este caso, vamos a hablar de una compañía muy conocida por todos, Unilever. Unilever tiene marcas realmente populares a nivel mundial, como por ejemplo la mayonesa Hellmann's. Sin embargo, la mayonesa Hellmann's, para ser comercializada tanto en Europa como en Estados Unidos, tuvo que cambiar sus ingredientes, ¿sí? Utilizando aceite de soya en Estados Unidos, lo cual era permitido, pero aceite vegetal en Europa para comercializar el mismo producto. ¿Por qué motivo? Porque si utilizaba aceite de soya, iba a tener que colocar una etiqueta de advertencia en sus empaques. ¿Y qué ocurre? En la mente del consumidor hay productos que justifica que tengan etiquetas de advertencia, porque son claramente nocivos para la salud. Pero hay otros que en su mente no conciben la idea de que se encuentren dichas etiquetas de advertencia. Por lo tanto, al observar que una etiqueta de advertencia en este tipo de empaques, pues desalentaría la compra y probablemente los resultados económicos comerciales de esta compañía serían muy magros, muy bajos. ¿Sí? Por ejemplo, otro caso que ocurrió hace algunos años con la compañía peruana Gloria, una gran corporación que tiene love marks, más de un love mark, de hecho, en el mercado, expandió sus negocios a otros países, entre ellos Panamá. Y comenzó a comercializar varios productos lácteos, entre ellos su leche pura vida. Esta leche que observan en el slide tiene una etiqueta donde aparece una vaca. La verdad, para cualquier cliente consumidor, cuando ven un producto que dice leche y hay una vaca, van a pensar que es leche de vaca. Sin embargo, el porcentaje de leche de vaca de este producto era mínimo, pero ínfimo, lo cual alertó a las autoridades de Panamá, sancionaron a la compañía, la obligaron a retirar su mercancía de los puntos de venta, nuevamente fueron sancionadas y cuando regresaron al Perú, también tuvieron observación de parte del gobierno peruano quienes tarde se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero ¿para qué explico esto? Solamente para ejemplificar que los países tienen diferentes normas, diferentes niveles de exigencia. Las leyes pueden ser las mismas, pero el nivel de rigurosidad para hacerlas cumplir es realmente distinto dependiendo del país, dependiendo del mercado. Del mismo modo, en los últimos años, no solamente en países desarrollados, sino en países en vías de desarrollo, se ha creado una ola de concientización para la alimentación saludable y por ese motivo se han aprobado leyes comerciales que afectan a todos los negocios, que transforman insumos en productos terminados. Por ejemplo, esta es la ley de alimentación saludable. Aquellos productos que tienen, por ejemplo, alto contenido en grasas saturadas, azúcares, sodio o en calorías, tienen que colocar etiquetas de advertencia para al menos informar al cliente antes de tomar la decisión de compra. Ahora, algunas compañías lo han visto como un aspecto negativo, otras empresas, inteligentemente, lo han visto como una gran oportunidad. Porque como ustedes saben, y ya lo he dicho en muchos videos chicos, en toda circunstancia, hasta en la que parece más negativa, existe una oportunidad de negocio. Y una empresa propietaria de la marca Inca Chips desarrolló papitas, cóctel, papitas de reunión, snacks, sin tener que utilizar las etiquetas de advertencia debido a un cambio en sus ingredientes. Ante los ojos del público, esta empresa se volvió responsable, social y sus ventas aumentaron exponencialmente. Competencia de otra marca conocida por todos, Leys. Asimismo, en algunos países, la rigurosidad para desalentar el consumo de productos que generan adicción es absolutamente mayor. Por ejemplo, el tabaco, los cigarrillos, en realidad es uno de estos productos que durante décadas han sido golpeados mediante diferentes normas legales, como por ejemplo el aumento de impuestos o la obligación de colocar mensajes o imágenes que dan alusión a los daños que puede ocasionar el consumo de cigarrillo. Estas leyes varían de país en país, tanto los impuestos como la gravedad de las imágenes que se ponen a disposición o se tienen que colocar en el empaque de los cigarrillos. Esto, bueno, básicamente se da también en otros productos que generen adicción. Estos productos normalmente tienen una grabación de impuestos distinta y tienen cierta rigurosidad al momento de difundir material publicitario. Entre otras consideraciones legales encontramos las regulaciones sobre el medio ambiente. Ciertos países prohíben el uso de latas de aluminio porque son absolutamente contaminantes. Algunos países nórdicos como Dinamarca lo han exigido durante años y hoy en día también se ha creado una ola de concientización hacia el uso de empaques que sean reciclables o que puedan ser transformados en abono orgánico. Muchos establecimientos, cadenas de retail, supermercados se han sumado a este cometido de cambiar el empaque. Bueno, la verdad es que lo importante acá es que la nueva generación de consumidores, millennials, son consumidores sociales y muy preocupados del medio ambiente. Por lo tanto, que paguen más por bolsas de papel o que utilicen sus propias bolsas no ha sido gran problema en la gran mayoría de mercados. Esto no significa que no se esté utilizando el plástico o el tecnopor a nivel mundial. Todavía se sigue utilizando y en grandes proporciones. Sin embargo, sin embargo, la tendencia es hacia una reducción y posterior eliminación del uso de plástico, al menos para efectos de retail, porque el plástico en realidad se utiliza hasta el día de hoy en todas las industrias y llega a ser muy buena y a salvar vidas, como por ejemplo las inyecciones, material quirúrgico, perdón, utilizan plástico, entre otros que sí tienen fines mucho más altruistas que en todo caso las de las empresas comerciales estrictamente. Muchos proyectos de ley que han sido aprobados en varios países para prohibir el uso de plástico, de bolsas de plástico, de cañitas, ¿no? Bueno, las cañitas es como se le dice al straw en Perú, pero con eso también como sorbete, entre otras más, popotes, entre otras más. Hoy en día se están utilizando este tipo de productos pero con diferente material y no se ofrecen gratuitamente a los establecimientos sino que se entregan cuando el cliente lo pide, como es el caso de Starbucks que ya utiliza estos sorbetes, estos straws con material distinto. Asimismo, existen consideraciones legales indirectas, todavía seguimos hablando de política de producto pero particularmente del aspecto legal. En algunos países las empresas no pueden importar determinadas materias primas o componentes están prohibidos de hacerlo lo cual obliga a construir un producto final con sustitutos es decir, con material o productos locales que podría ser que alteren el resultado final que no sea el producto final o que no tenga la calidad deseada. Entonces, este tipo de situaciones son las que están enfrentando las organizaciones internacionales. Por ejemplo, impuestos más altos sobre automóviles pesados esto está ocurriendo en muchos mercados asiáticos. Del mismo modo encontramos consideraciones de estandarización. ¿Qué ocurre acá? En algunos países están muy acostumbrados a cierta forma de adquirir productos a cierta forma de ver medidas entre otras situaciones. ¿Por qué motivo? Porque ha sido así durante décadas durante prácticamente toda su vida. Entonces, aunque existe cierto grado de estandarización de los productos hacer modificaciones podría ser muy gozoso para las compañías. ¿A qué nos referimos con esto? Ejemplos concretos. Los metros, pulgadas, yardas, fuentes de alimentación de energía, formas de enchufes eléctricos entre Estados Unidos y Europa o Latinoamérica. Estados Unidos tiene sus propias medidas a diferencia de Europa y Latinoamérica que comparten las mismas medidas. Entonces, hacer esas adaptaciones para todos los productos que uno quiera comercializar en Estados Unidos podría ser un poquito complicado. E intentar cambiar la mentalidad del cliente y que comience a ver no las cosas en millas sino en kilómetros, no en pies sino en metros o en centímetros va a ser realmente complicado. Lo más probable es que las compañías sigan adaptándose. Perfecto, chicos. Entonces, esa es la primera parte de esta presentación de política de producto para empresas globales, empresas internacionales. Espero que les haya servido. Estamos próximos a publicar el contenido de la segunda parte de este tutorial. Así que, por favor, estén atentos y nuevamente los invito a suscribirse al canal, a compartir este contenido académico con quienes consideren que puedan necesitar esta información para que así cada vez más personas puedan instruirse de manera adecuada. Muchísimas, muchísimas gracias, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!